La 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llega a su fin con la brutal historia de Tito Andrónico, una de las primeras y más violentas tragedias de William Shakespeare. Hay una historia que es muy entretenida, que tiene muchísima acción a nivel de lo que encontramos hoy en día, pues tiene muchos acontecimientos, hay una llegada, hay un asesinato, luego hay un nombramiento del nuevo emperador. El actor extremeño José Vicente Moirón, con el papel de Tito y la actriz Carmen Mayordomo en la piel de la reina goda Tamora, encabezan un reparto de 13 actores para dar vida a este texto inmortal del dramaturgo inglés. He tenido mucha suerte porque Tamora es verdad que es uno de los personajes así, como las malas malísimas de Shakespeare. Voy con un personaje muy complejo, muy grande, muy extenso en texto y en el arco de vida de este personaje, el arco de creación. Entonces me obliga a estar muy exigente conmigo mismo. Tito Andrónico, que se ha representado en otras dos ocasiones en el festival, la primera en 1983 y la segunda en 2009, pone el punto y final a dos meses intensos de teatro y actividades culturales en torno al mundo grecolatino que se ha vivido en la capital extremeña desde el 27 de junio.